¿Cookie? ¿Qué? ¿Qué hace ahí? ¿Qué va a hacer acá? ¡Caramba, Charo! ¡Mira! ¡Es él! ¡Es Cookie! Se meterá en un gran problema. ¿Qué? ¿Me está engañando con otra? ¿Y una robusta? Ya saben, chicos, el secreto está en Menear. Todos conmigo. Menear, batir, menear, batir. Y una sorpresa. ¡Hola, hola! ¡Francesca! ¡No te esperaba! Me quedé intrigada con la contornación de la nueva chef. Muero por conocerla. Que podría acabar con sus planes. María Pía, te presento a Francesca Maldini, la dueña del restaurante. Acercándose al final de temporada. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy, después de EEG, en América.